Hola amigos de Combo Review, vamos a hablar en esta ocasión del sistema operativo de Huawei Harmony OS Un sistema operativo que muchos piensan que se está desarrollando o que Huawei empezó a meterle ahí más ganas A raíz del pleito legal en Estados Unidos, es cierto, se acelera el desarrollo Es más, parece que van a las pinches carreras para su implementación Pero es un proyecto que ya estaba en la hoja de ruta de la empresa desde hace muchos años Es como Samsung que también se plantea el lanzamiento de su propio sistema operativo Un poco para salirse de esta hegemonía brutal y del control que hasta cierto punto le entrega a Google Al montar el sistema operativo Android El rollo legal en Estados Unidos podría cambiar en el mes de noviembre o al menos la situación Si es que se levanta el veto contra la marca comercial No tiene, más bien la empresa no tiene la certeza de que esto vaya a suceder Y por ende está acelerando todo el desarrollo Entonces muchos se sentirán un poco desanimados porque si son fans de Huawei y si son fans de Android Y de esta sinergia que parece perfecta porque hay que ser honestos O sea, la estrategia de precios, la fabricación en general de los smartphones de Huawei Pues es brutal El precio competitivo cuando tú lo comparas contra un equipo de Apple, contra un equipo de Samsung La verdad es que sale muy bien parado Han hecho bien las cosas Es una marca que ha hecho muy bien las cosas y duele un poco Que a lo mejor o al menos siembra la duda Que este rompimiento vaya a mermar el crecimiento de una empresa Que lo ha hecho bastante bien en los últimos años Entonces, sin tener presente de que el lanzamiento de Harmony OS es un hecho O sea, va a pasar La pregunta es cuándo, cómo se va a hacer esta transición Hay rumores de que dicen que el primer smartphone que va a llevar Como sistema operativo nativo Harmony OS Va a ser el P40, entonces sería el próximo año Y tiene lógica, o sea, es un hecho que lo vamos a ver Este sistema operativo el próximo año Porque, ojo, el presidente de Huawei, Richard Yu Dice que en 2020 el 2% de todos los dispositivos Más bien de todos los smartphones que hay en el mundo Van a llevar este sistema operativo O sea, tú puedes decir a 2% Que es 2% contra el 70 y tantos, 80, no sé cuánto tenga No tengo dato preciso De los smartphones que llevan el sistema operativo de Google De Android, que es el sistema operativo hegemónico como tal Dentro de la industria de los smartphones Pero 2% para un sistema operativo que es de reciente creación Que es nuevo Y que estamos hablando de 2020 Cuánto falta para 2020 O sea, supongo que se refería a finales de 2020 Pero 2% no es una cifra nada despreciable La verdad Entonces hay que estar al pendiente De qué sucede con esta implementación Esperar que Huawei, pues la verdad Siga fabricando y sigue equipando Android en sus teléfonos El lanzamiento de su Nature Harmony OS Es una realidad O sea, lo vamos a ver Yo creo que el próximo año Si no es que tenemos noticias más concretas A finales de este año o en los últimos meses Pero estar al pendientes Ver si se le levanta el veto en noviembre Y qué sucede con todos los servicios de Google Porque fue la verdad Bastante triste ver el Mate 30 Sin los servicios de Google Hay soluciones La propia empresa dice que va a dar soluciones Pero pues sí Como que te pega ahí un poco en el ánimo Porque era una sinergia bastante, bastante buena Ya les estaremos informando amigos Y nos vemos en la próxima